Vamos a mandar un salazo para mi compa Kevin, toda la raza de Nayarit, dice más o menos Compa lista de la hielera, papi cierra la noche entera Que se quiera, hasta que no se amanezca, no se va para la fiesta, se anima Aquí traigo en la hielera, hasta el tope de botellas, me animo También traigo unas levitas, si quieren hacerla colombino Allá en el rancho, me voy saliendo, anda ambientado, písele Tengo volando, traigo la bata y un orterio también Y así es, y así es, y así es, y así es Y andamos bien empezados, que la música de tú me, no pare Me la paso, me secando, me he seguido y la cruda no me hace Ya dijo mi compadre, sigue la parrata y cuando te lo mato Y que se ve la campana, va a empezarle ese amor al buen caro Salón mi compadre, por los amigos, que siempre van a estar al cien Por este trago, nos despedimos, porque esta noche nos amanece Ay, quedamos viejo, algo de las composiciones por ahí Puro bat, sin ánimo, delincuencia Puro bat, sin ánimo, delincuencia